¿Cansado de cargar bolsas pesadas todo el tiempo? ¿Harto de que las bolsas se rompan por mucho peso y fallas en la bolsa? No esperes más, llegó la respuesta a sus plegarias. Llegó Bolsas Octavio. Cuenta con un espacio amplio para meter tus compras. Es fácil de llevar, eficaz, portátil y está hecho del material más resistente. Comprado por el más grande científico. El material fue descubierto por mi testimonio de un comprador. Las bolsas de todo el son perfectas, me cambiaron la vida. Mis compras ahora son mucho más sencillas. Si compras la bolsa Octavio, te puedes llevar la mochila Octavio 2000. La mochila Octavio 2000 cuenta con un pozo sin fondo y es capaz de aguantar varios productos para un picnic. Y siempre está preparada para la ocasión. No te preocupes por el peso, la mochila es resistente y ligera. No esperes más, obtenga este producto de caridad nacional. Llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. Y no olvides que lo está comprando por el sistema PESNIGA. La mejor manera de comprar.